El caso más reciente es el de Armando Linares López, del diario digital, portal digital Monitor Michoacán, quien fue asesinado en su domicilio en la colonia Carabanchel, en Zitaco, Araú, Michoacán. Subrayar que esta persona fallecida, y lo cual reprobamos y lamentamos mucho, se le ofreció tanto por el mecanismo estatal de protección de periodistas, como por el mecanismo nacional, en varias ocasiones, que se pudiera sojitar a este programa de protección y de cuidado. Él rechazó cualquier medida de protección y comentar que dos de sus compañeros de esta misma publicación digital sí se ciñeron a este mecanismo e incluso ya no están ahorita en su región, sino que están sujetos a un mecanismo de protección plena por parte del mecanismo. Desafortunadamente, Armando, no obstante las múltiples gestiones que se hicieron, no quiso sujetarse a este mecanismo. Con relación a los hechos, decir que fue, como lo dijimos, victimado afuera de su domicilio, en la colonia Carabanchel, en Zitaco, Araú, Michoacán. Y decirles que hay avances muy importantes. Ayer mismo el presidente López Obrador y la secretaria Rosicela instruyeron que un grupo se constituyera en la escena junto con la Fiscalía de Michoacán y se pudieron recuperar indicios y material probatorio que nos permite ya tener identificados visualmente a los autores materiales.